¿Será que nuestra historia terminó? Si es así, entonces, ¿qué falló? Ya te di mi amor, y mi corazón, ¿qué más podría ser yo? Responde, me quieres, tú sabes que eres Mi todo, no huyas más, mi amor Yo sé que te ha cegado el temor Porque jamás te han dado tanto amor No hay más que decir, tienes que sentir Dime algo, por favor Responde, me quieres, tú sabes que eres Mi todo, no huyas más, mi amor Responde, me quieres, tú sabes que eres Mi todo, no huyas más, mi amor Sé que hay una voz en ti Diciendo que vendrás a mí Tienes que sentirla ¿Será que nuestra historia terminó? Responde, me quieres, tú sabes que eres Mi todo, no huyas más, mi amor No huyas más, mi amor Responde, me quieres, tú sabes que eres Mi todo, no huyas más, mi amor Mi todo, no huyas más, mi amor Música ¿Cómo explicar la magia que tiene, su manera de enamorar tan bella? Me simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí Déjate llevar por la música que incitar nuestros cuerpos a quien parar Déjate luchar de razón para que me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¿Cómo controlar la calidad seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque lo quiera evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti Déjate llevar por la música que incitar nuestros cuerpos a quien parar Ahora déjate luchar de razón para que me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, como transportas al placer Suave, son tus caricias como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Inexplicable fantasía Esclavo, como portas al placer Esclavo, al fin soy de tu piel Esclavo, al fin soy de tu piel Esclavo, al fin soy de tu piel Suave, como me mata tu mirada Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias como siempre te soñé Como siempre te soñé Como la brisa de verano Como transportas al placer Amor sin prisa Como siempre te soñé 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 Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Vénseme Miénteme Con un beso Que pasca de amor Necesito quererte Pablo no No tengo ya derecho A reprocharte De nada Pues nada Queda ya de ti De mi De ayer Que pena Nuestra historia Pudo ser Fantástica Y ahora Y ahora dime Mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Vénseme Miénteme Con un beso Que pasca de amor Necesito quererte Pablo no Miénteme Miénteme Como siempre Miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Vénseme Miénteme Miénteme Con un beso Que pasca de amor Necesito quererte Pablo no 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 Gracias por ver el video No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Hoy voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompes mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Solitaria camina la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las ocho llorando por él ¡Mi mariachi! 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes da sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad No soy nada, yo no tengo vanidad No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán, yo no tengo vanidad Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí En la boca llevarás sabor a mí ¿Será que nuestra historia terminó? ¿Será que nuestra historia terminó? ¿Será que nuestra historia terminó? Mi corazón ¿Qué más podría ser yo? 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 No hay más que decir Tienes que sentir Dime algo por favor Responde Responde Me quieres Tú sabes Que eres Mi todo No huyas más Mi amor Responde Me quieres Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que eres Mi todo No huyas más De mi amor Sé que hay una voz en ti Y siento que pondrás a mí Tienes que sentirla ¿Será que nuestra historia terminó? ¿Será que nuestra historia terminó? Responde Responde Me quieres Tú sabes Me quieres Tú sabes Mi todo No huyas más De mi amor Responde Me quieres Tú sabes Que eres Mi todo No huyas más Responde Tú sabes 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 Y luego Tú sabes Ustedes Ánimo Cómo hablar La magia que tiene su manera de enamorar, tan bella Me simula su calor, su forma de caminar, censo al hacia mí Déjate llevar, por la música que incitar, nuestros cuerpos a quien parar Deja de luchar, de razón para que me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada, suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé Puedo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos Aunque lo quiera recitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti Déjate llevar, por la música que incitar, nuestros cuerpos a quien parar Ahora deja de luchar, de razón para que me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, soy el perfume de tu piel Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, como transportas al placer Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé Inexplicable fantasía Inexplicable fantasía Esclavo al fin, soy de tu piel Suave, como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, es el perfume de tu piel Suave, es el perfume de tu piel Son tus caricias, como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave Como la brisa de verano Suave Como transporta, salto a ser Suave Amor sin prisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave 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 Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como me mata tu mirada Suave, amor sin prisa, suave cuando me amas Es el perfume de tu piel Suave, amor sin prisa, suave cuando me amas Como siempre te soñé Suave, amor sin prisa, suave cuando me amas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé